Utiliza tu propia técnica, la cual te lleva a un estado relajado de conciencia. Amén. Afirma tu intención de usar esta meditación como una herramienta que nos brindará sanación para el planeta Tierra y sus habitantes. Disolviendo las bombas doble y manifestando el evento. Visualiza un pilar de luz azul eléctrica emanando del sol central de nuestra galaxia. Atravesando la puerta estrellar de Orión, localizada en la constelación de Orión. Pasando a nuestro sistema solar y todos los seres de luz dentro de nuestro sistema solar. Y luego por tu cuerpo hacia el centro de la Tierra. Visualiza otro pilar de luz que se eleva desde el centro de la Tierra. A través de tu cuerpo y hacia arriba, hacia el cielo. Hacia todos los seres de luz en nuestro sistema solar y en nuestra galaxia. Y subiendo hacia la constelación de Orión. Finalmente conectándose con el centro galáctico y nuestro creador infinito. Ahora está sentado en dos pilares de luz, la luz fluyendo hacia arriba y hacia abajo, simultáneamente. Mantiene estos pilares de luz activos por unos minutos. Parabridando popular de la Tierra. Niastana 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 Puede Gracias por ver el video. 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 Ahora visualiza la luz blanca de Ann, viniendo de un pilar de luz entre nuestro infinito creador y el planeta Tierra, esparciéndose en toda la Tierra y su atmósfera. Y de ahí, más allá, en el espacio, purificando el resto de las bombas Doppler, en todos los planos etéricos, físicos y plasma en el sistema solar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Si te sientes guiado, puedes invocar al Arcángel Metatron para así asistir en el proceso de purificación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Victoria de la Luz.